VIVIR EN EL MUNDO Por una ilusión, es lo que esperaba, sufriré el corazón, mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir y ya no pagarás, tú no tienes sufriré el corazón. Perdona el compasador, mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir y ya no pagarás, tú no tienes sufriré el corazón. Perdóname. Si te ofendigo, perdóname. 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 VIVIR EN EL MUNDO Por una ilusión, es lo que esperaba, sufriré el corazón. Perdóname. 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 Si te ofendigo, perdóname. Donante, el compasador, y mi vida eres tu Dios. Amor de los dos, tu vida se sufrí, ya lo faltará. Donante, el compasador, y mi vida eres tu Dios. Perdóname, si te ofendió. Perdóname, te fumo, mi vida es tu Dios. Amor de los dos, tu vida se sufrí, ya lo faltará. Perdóname, te fumo, mi vida eres tu Dios. 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 Perdóname, te fumo. Perdóname, te fumo.